Hola mi gente bonita, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Soy su amiga Ofelia de Variedades Gims. Ahora les traigo estas hermosas bolsitas o dulcero para cualquier ocasión. Ya sea para bautizo, para primera comunión, para confirmación, en fin. Yo aquí les traigo la idea y ustedes lo acoplan a su gusto. Ustedes le pueden cambiar o quitar. Y bueno, empecemos pues. Estaré usando este bote de detergente que ya está previamente lavado, desinfectado. Lo estaremos cortando. ¡Tarán! Y bueno, estaremos ocupando la parte de arriba. Ahora sí, al ataque chicos. Aquí ya tengo mis tres tiritas. Estas dos vienen siendo las agarraderas. Y este va a ir en el borde del dulcerito. ¡Gracias! 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 Y chequen, nos tiene que quedar así. Ahora seguimos con las agarraderas. Y repetimos el proceso de este lado. Chequen, decoramos otro poquito más para hacerla mucho más coqueta. Ya saben que lo que estoy haciendo es opcional, ¿sale? Ustedes la pueden dejar así. ¡Gracias! ¡Listo! Y ahora solo nos falta la estrella de este dulcerito, o bolsita también, así es que ustedes deciden que uso darle. Tengo un pedazo de tul blanco, lo estaré haciendo a la mitad para hacerle la pardita o su vestidito. Estaré cosiendo para hacerle los dobleces. ¡Listo! Hacemos un nudito. ¡Listo! Cortamos y aquí ya tenemos la pardita. Tenga mucho cuidado, no se me vayan a quemar. Presionamos para que pegue súper bien. Pegamos a la nena. Chequen que curiosita. Algo así. Listo, chequen. Y la pondré encima de un foamy rojo para que lo aprecien más mejor. Y chequen, ahora sí se aprecia. Miren, miren qué ternurita. En serio que me ha súper encantado esta bolsita. O este dulcerito también. Y la estaré decorando un poquito más. Pero como les venía diciendo, que esto es opcional, ¿sale? Chequen qué ternurita. Ya saben que ustedes lo pueden hacer para vender y ganarse un dinerito extra, ¿eh? A mí me encanta compartirles mis ideas. Y se dan cuenta, amigos, qué tan importante es reciclar. ¿Se imaginan? De un bote que prácticamente ya va a la basura. Lo rescaté y miren qué transformación le di. Me encanta dejarles ideas súper hermosas. Ustedes las pueden hacer para vender y ganarse un dinerito extra. Ya saben que el sol sale para todos. Hacen bien sin mirar a quién. La frase favorita de Variedades Gims. Y a continuación les dejo más modelitos. Ustedes deciden qué color hacer. Y ya saben, ustedes le pueden quitar o poner. Y les comparto estas ternuritas. Ustedes deciden qué modelito hacer. Ya saben que se los comparto con mucho amor. Y chequen, mi gente bonita. Aquí tenemos esta azulita. O este color silver. Plateado. O rosita. Y bueno, mi gente bonita. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. No se les olvide, como siempre, dejarme su valioso like. Que eso nos ayuda mucho. Y también espero sus lindos comentarios. Que eso nos motiva para seguir subiendo los videos. Y no se les olvide compartir para que les lleguen a más personas. Y acuérdense que en este canal hacemos recetas. Por favor, les pido que me apoyen mirando mis videos de recetas. Y no se les olvide puchar a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video. Y de antemano, muchísimas gracias. Que la bendición de Dios nos acompañe siempre. Super nice. Bye. Chau. 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 Chau.